Música Solo le pido a Dios, que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre, vacío y solo, sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios, que mi justo no me sea indiferente. Que no me abofete la otra mejilla, después de que una garra me ha dañado esta suerte. Solo le pido a Dios, solo le pido que mi justo no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios. Solo le pido a Dios, solo le pido a Dios, solo le pido a Dios. Solo le pido a Dios, que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marcharse a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios, solo le pido a Dios, que el futuro no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pido a Dios, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pido a Dios, toda la pobre inocencia de la gente. Estrella que ya estará en la Basílica de la Madre de México, en la Basílica de la Virgen de Guadalupe.